qué tal a todos bienvenidos esto es habito y si un nuevo vídeo de habiendo figuras bien y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este guardian of the earth en realidad creo que se llama barbarian la línea la colección es guardian of the earth de la marca mithril action número 01 warrior one ten scale en la primera figura de este canal y aparte es la primera figura de esta colección guardian of the earth de este de esta marca nueva también que estamos trayendo acá en el canal que es mithril action hay mucho para hablar antes que antes de empezar gracias a todos por el aguante y el apoyo a los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto ahora sí vamos con este pedazo de figurón se trata básicamente de este orco de warcraft si no me equivoco es durotan está basado creo yo que en la película o en el videojuego o en las dos cosas es decir no tiene licencia así que puede estar basado en cualquier cosa pero nos damos cuenta por la imagen que está basado en durotan que lo hemos visto en la película warcraft la marca se llama mithril action la colección guardian of the orcha que hay he visto que otras figuras dicen lo mismo guardian of the or que van a ir lanzando posteriormente y he leído que este se llama barbarian o warrior no sé número 1 es la primera figura de esta colección para aquellos que no la conozcan esto es básicamente un storm collectibles sin licencia que está haciendo una colección de personajes de warcraft básicamente sería eso bastante resumido de hecho si tienen en cuenta el diseño de la caja es muy 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 parecido a las figuras de storm con el mismo formato te pone age 17 es decir para mayores de 17 años aquí arriba igual que los storm una imagen por debajo el diseño es bueno es una caja que contiene una figura todos los diseños son relativamente parecidos pero esto es muy muy similar a figuras de storm collectibles tenemos una imagen que es una foto de la propia figura de vamos a decir vamos a llamarle duro tan se llama warrior o barbarian he leído yo que se llamaba y bueno ahora vamos a hablar de la caja es gigantesca no grande gigantesca no sólo a lo alto sino a lo ancho es tremendamente gruesa tremendamente profunda acá tenemos imágenes de otros personajes que van a ir saliendo por ejemplo este sí he visto imágenes ya que está en preventa es un orco rojo por eso digo que no sé si están todos basados en la película porque no hay un orco rojo este todavía no lo he visto y este de acá si lo he visto creo que se llama gladiador este no berserker le han puesto a este también es un orco pero un color verde distinto y está como más groso acá tenemos estas tres acá tenemos un orco como con una capucha ojalá que esta marca siga haciendo personajes de warcraft elfos humanos porque la verdad que pinta muy muy bien el diseño está muy lindo muy bonito acá tenemos imágenes de todo lo que trae es decir lo tienes acá vamos a decir en pelotas al chabón o casi en pelotas sin nada y toda esta armadura que se la va poniendo acá te explica más o menos cómo intercambiar cómo sacar partes y acá ya lo tenés con él incluso el casco y con todos sus accesorios puestos de este lado tenés otra foto de la figura y acá arriba tenés lo que sería no sé si es el logo de mithril action o el logo de la colección guardian of the or tenés dos hachas ahí la verdad que está muy bueno acá arriba lo mismo mithril action y tiene un muy 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 bonito diseño de caja la verdad que me gustó suelen no gustarme cuando le ponen fotos de la propia figura prefiero algo más artístico pero la verdad que el diseño me ha gustado tiene un código qr acá no yo no creo que tenga licencia y todos los belchokin hazard bueno los copyright supuestos en fin más de en china etcétera la caja está muy bonita pero vamos a ver lo que es esta bestia por adentro vamos a darle luz una vez que retiramos estos blisters vemos que es realmente gigantesco creo que es innecesario que sea tan grande podrían haber achicado un poco el tamaño pero bueno es lo que en la figura si es cierto que es enorme y son dos compartimientos en blister en uno tenemos esto que creo yo que es una hombrera collar escudo hacha unas colitas de pelo y este rostro que no me entra no entra en el plano de duroton que es el que más me gusta sin el casco sin nada la verdad que tiene mucha mucha pinta y en este otro tenemos a la figura con gran parte de las armaduras de la armadura se le pueden intercambiar los piecitos y tenemos además seis manitos o tres pares de manos intercambiables empezamos por el segundo blister a ver los accesorios hay que decir que una vez que abrir los blister que le sacas la tapa se puede sentir ese aroma que es exactamente igual pero hasta en eso no sé si es alguien que trabajaba en la compañía storm y dijo me voy a abrir de esta compañía y voy a hacer mi propia línea de figuras porque es hasta el aroma eso me sorprendió muchísimo tenemos primero esta super hacha es pesadísimo cada accesorio de esta porquería pesa un montón hasta el punto de que te hace creer digo esto no será metal de verdad no no lo es este hacha tiene el mango todo con este encintado pintado de color rojo las líneas se ve que le han hecho un wash en negro el color metalizado que simula ser de metal de acero de esta hoja de espada es impresionante muy buena la pintura también el color y el sombreado que han elegido para esta especie de hueso como el mandíbula de algún monstruo le sacaron le sacaron la boca prácticamente y la pusieron acá está muy bien la pintura realmente parece hueso real y el colorcito de madera y está bastante bien logrado muy buen accesorio después pasamos a este escudo lo mismo la pintura es impresionante esto es storm colectivo con otro nombre acá tenemos el manguito para agarrarlo y podemos ver lo que es el color metálico de estas piezas que simulan ser metal está muy bien pesadísimo está muy bueno tenemos esta hombrera también hecho con colmillos de algún animal en este caso es plástico acá es plástico duro acá es plástico blando se ve que han hecho toda esta pieza con un plástico más blando y lo único que hicieron fue esculpirlo y pintarlo el color hueso está genial se repite acá está muy bien y toda esta parte que sería como de un cuero vamos a suponer también está muy bien lograda toda ajeada acá con unos cuantos tajos acá tenemos esto que imagino que es lo que engancha en el hombro muy buena pieza después tenemos este collar citó también de material blando con tres colmillos ahí muy 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 bueno material blandito bien a los torn después tenemos estas colitas muy buenas fíjense el detalle de el pelo negro y tiene como un guaya y más clarito o al revés está todo clarito y después con un guaya en negro no sé cómo será porque no sé de pintura la colita acá en color bordeaux y todo esto que cuero tipo color cuero más esto que no sé cómo se llama estos pedazos de metales en un color más bien tipo cobre la verdad que es un lujo y después esta belleza esta espectacularidad no sé qué palabra inventar está increíble esto si no me equivoco va si debe entrar a presión imagino yo dios qué bueno que está ya solamente esta pieza me hace decir y creer que vale la pena fíjense los ojos como están pintados impresionante el laburo de pintura y de esculpido para esta simple pieza está genial qué es esto a nuestra envío viene con imanes no vean ustedes no más impresionante podría ser como se llamaba el del videojuego ya hace años que no lo del warcraft 3 que iba con el lobito con el perrito no me acuerdo que era tral era que se llamaba creo que sí muy muy bueno y ahora sí vamos a sacar a la figura completa bueno no perdón ya la emoción la emoción tenemos un piecito sin armadura sin nada así descalzo pie descalzo se lo siente como medio áspero rasposo tiene articulada la punta de los pies muy bueno el esculpido la pintura y el sombreado y acá tenemos esta unión articulación aquí para encastrar creo que esto no lo usaría el pie si salvo para hacer un holc para customizarlo y hacer un holc podría ser tenemos dos manitos una izquierda y una derecha con el dedo señalador las venas ahí esculpidas bueno el trabajo de pintura tenemos dos manitos en forma de garra una izquierda y una derecha y después tenemos dos manitos más para empuñar alguno de los accesorios ya sea el hacha o el escudo y cabe destacar que todo al igual que storm collectibles es material de plástico blandito para facilitar justamente el cacho de mazo que tiene acá puedes abrirle la manito a los deditos y tarán ahí está y ahí te queda bueno en realidad tendría que hacer así y te queda bien sujeto la verdad que impresionante mirá ya me declaro fan de Mithril Action y después tenemos a la figura cacho de figurón como les decía esto le sacas como mostraban en la foto de atrás todos estos accesorios y si te animas con una cabecita te haces un holc de la bueno tremendo el olfato el olor el olfato le mande el aroma quise decir esto es un storm no me jodas no solo esto es un storm y punto y se terminó la discusión no pero se llama esto es un storm es lo mismo que un storm ese aroma tan peculiar ah yo dije bueno si le podés sacar el casco claramente pero te queda horrible no esto no se le ven los ojos no se le ve la cara con esto puesto está bueno pero no le podés ahí no queda feo así bueno esto va así me gusta más la otra cabeza sin lugar a dudas esto está tremendo chicos en serio esto es un storm hacemos un no termino más ya vamos 12 minutos primer plano todas estas armaduras para los pies están impresionantes el color de la pintura lo que serían estas como botitas como le quieran llamar con las rodilleras también hechas en plástico blando con una pintura increíble cada una de estas partes se le puede bueno el pie directamente se intercambia pero cada una de estas piezas se las podés sacar vos y dejarlos en bolainas como dije la faldita también es material blando buena la pintura tiene como un efecto de desgaste ahí fíjense la cabeza de este animal que no sé qué será también en plástico blando como hebilla de su cinturón este arnés impresionante se le puede poner algo acá creo que no este arnés que tiene acá impresionante esto parece cuero de verdad fíjense todo el laburo de sombreado que se ve no una pieza impresionante viene con dos puñitos cerrados de fábrica tiene los pedazos estos de armadura para el antebrazo el pelito ahí el pelaje digamos la piel qué manera de inventar palabras que hoy estoy increíble no esta figura me insisto me declaro fan de esta línea iba a decir de la marca no de la línea esta de esta figura está impresionante vamos a ver a ver le quiero intercambiar la cabeza bueno ya que estamos le puse la hombrera que la hombrera hay que sacar el brazo retirar lo que sería este plástico que recubre el movimiento de la mariposa y entre estas dos piezas le pones esto ven ahí más o menos esto es una locura miren lo que es esta figura por dios qué buena que está aparte confieso que este es el tipo de figuras y de colección que me gusta a mí así medievales orcos elfos he-man Conan todo este tipo de cosas impresionante esta figura no no me enamoré mal aparte el aroma ese del estorno es como que no se puede este muchachón mide unos 20 centímetros de altura vamos a compararlos por ejemplo con un he-man es una escala 1.10 lo dice en la caja mitril este como era mitril estudio no sé cuánto 1.10 al lado de un he-man de mattel nos queda así no es tan grandote perdón no es tan alto es enorme pero no es tan alto así queda al lado de este he-man de mattel o sea he-man ya es grandote este está bien así nos va a quedar al lado de un marvel legend series escala 1.12 de hasbro tenemos también a un cyclops de mafex también escala 1.12 aunque es un poquito más chiquito así está perfecto y por acá tenía un iron acá está un iron man de diamond select escala 1.10 ahí está ahí lo tiene la verdad es tremenda esta figura todo lo que se ve impresionante este rostro garpa muchísimo así como está es genial vamos a mostrar por último lo que son las articulaciones que por lo que estoy viendo es un punto súper favorable toda esta no toda no si toda esta parte todo este el torso digamos es de material blando igual que los storm esto nos va a permitir que además del ball joint que tiene en la cabeza todo esto cede y nos permite una espectacular articulación del rostro hacia arriba o sea podemos ponerlo mirando bien hacia arriba podemos ponerlo mirando acá el mentón le choca con el pecho puede mirar un poquitito hacia abajo tiene algo de inclinación hacia un costado hacia el otro y obviamente como todo es de material blando la colita todo podemos hacer que mire hacia un costado queda muy raro así y hacia el otro costado tenés que ir ahí viendo que no quede hacer esto meterlo por acá ahí se complica un poquito o hacia el otro costado o si no le sacas la hombrera y listo otra cosa mariposa pero si puede mirar perfectamente hacia ambos lados los bracitos los puede llevar gracias a estos materiales 90 grados incluso quizá un poquito más de 90 grados hacia los lados volve a tu lugar acomodate por favor ahí está puede llevar el brazo perfectamente hacia arriba en línea súper recta incluso rotar 360 grados ya mostramos tiene una articulación de mariposa que nos permite llevar el hombro hacia atrás y hacia adelante con un rango de movimiento perfecto impresionante también hacia abajo y hacia arriba obviamente vamos a tener rotación del hombro rotación uy esto está re duro en los bíceps bueno está durel y acá hay que aflojarlo porque está bastante durito si está re contra duro pero bueno la articulación está vamos a probar con este brazo que tiene este cacho de armadura a ver qué tanto podemos hacer y no hacer bueno hasta ahí porque el brazo se sale no se rompe ni nada eso quédense tranquilos enganchame por favor entonces lo podríamos subir digamos que hasta ahí en realidad no el rango debería ser el mismo si queda más o menos si está bien digamos tiene tremenda armadura en el brazo es lógico y este bíceps si lo pueden ven este bíceps si lo puede rotar bastante más es la cuestión de que el otro estaba demasiado duro hay que darle calorcito y ya está tenemos dos puntos de articulación en el codo llega a los 90 grados tenemos rotación en la muñeca y la bisagra que nos permite apenas un poquito de inclinación si le retiramos esta pieza obviamente va a mejorar el rango de movimiento no así mejora un poquitito el rango de movimiento que tiene en el torso tenemos dos puntos de articulación uno en la parte superior arriba de los abdominales y uno en la cadera el superior nos permite esta inclinación del torso hacia atrás y hacia adelante es impresionante hacia los costados no y lo que vamos a tener es también rotación hacia un costado y hacia el otro en el en la unión de bola de abajo de la cadera nos vamos a encontrar con que la podemos inclinar hacia adelante no tanto hacia atrás hacia los costados no sabes que tengo tanto sueño ahí está que no sabía si era que se me estaban empañando mis ojos o que no estaba haciendo foco y no veo nada ya inclinación hacia los costados y obviamente rotación hacia un lado y hacia el otro en cuanto a las piernas perdón si este salió medio desperlijo pero es súper tarde aproveché que Len estaba durmiendo y me vine a grabar si no buena apertura de las piernas hacia los lados me voy a esmayar del sueño eh puede llevar la no mucho hacia adelante hasta ahí es un or que igual tampoco es que va a ser un karateka para ponerlo en alguna posición corriendo saltando sirve eh podemos llevar las piernas hacia atrás rotar los muslos hacia afuera y hacia adentro tenemos dos puntos de articulación en las rodillas 90 grados ahí más o menos de articulación y por último los pies que tenemos inclinación hacia abajo hacia arriba rotación y también inclinación leve inclinación hacia afuera y hacia adentro la conclusión para esta figura el digamos es un tipo súper robusto no es un cuerpo atlético o como sería un Spiderman así que se entiende que tenga alguna algún rango que no sea espectacular pero la conclusión para esta figura si le gusta este estilo si le gustan los orcos el señor de los anillos mythic legion himan todo eso esta figura no te la podes perder lo digo en serio es un figurón si bien es caras de hecho sale lo mismo que un Storm lo vale lo vale no tiene licencia pero lo vale es un figurón es una cosa impresionante tiene es un Storm la calidad es la misma no solamente por el aroma y por lo que se ve a simple vista sino que al manipularlo y la calidad de cada encastre porque no es solamente calidad de pintura los encastres todo es un verdadero lujo la verdad que muy pero muy muy buena esta figura le voy a poner el escudo y la espada para hacer una fotito y ahí lo tenemos dios el aroma de esto ahí lo tenemos al durothan al warrior 01 barbarian que se yo a este guardian of the ord de la marca mithril studios mithril ya me olvidé gata como se llamaba como era mithril action el chabón no le prestaba atención a nada a un colegado pero mirá vos lo que es esto por favor me tengo que hacer un diorama así tipo medieval o algo así figurón señores y señores yo mientras voy haciendo tipo capturas impresionante este orco vamos por más ojalá que sigan saliendo más voy a traer más de esto y de los que pasan saliendo porque está increíble vale cada maldito centavo chicos espero que les haya servido esto este video que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau